Con algún grado de incertidumbre, la comunidad observa curiosa los cambios que se producen en el sector de Playa Brava, lugar donde el movimiento de tierra, la instalación de juegos infantiles y el traslado de palmeras se ha hecho algo habitual. Lo último que se pudo observar es el retiro de las banderas de los países latinoamericanos que daban el nombre a la Plaza de las Américas, cuya fuente de agua y mapa aseguran no será modificada. Van a ser reubicadas las banderas en el marco del hermoseamiento general y global de todo lo que es el Parque Playa Brava, que se le agrega un tramo bien interesante y bien importante desde el punto de vista de extensión, que es desde la Posa de los Caballos hasta la Rotonda de Chipana. Por tanto, es una labor bastante importante que se está realizando allí. El proyecto contempla habilitar la cancha de hockey y el borde costero con elementos recreativos, desde la Posa de los Caballos hasta la Rotonda de Chipana. La semana pasada en Consejo acabamos de aprobar 180 millones de pesos para la compra de dos trenes, donde la gente va a poder pasear y los niños fundamentalmente, que es el tren de la felicidad de los niños que van a poder pasear por este sector, en donde cada uno de los trenes tiene un carro inclusivo, es decir, para que sean levantadas sillas de ruedas desde el último carro, en fin. Es parte del hermoseamiento, pero también lo que era la pileta de la Pérgola de las Banderas, como se conocía, o Parque de las Banderas, como la conocía la gente. Porque ahí se mantiene la pileta misma, que es el mapa sudamericano. Frente a esas propuestas y proyectos surge la duda, crítica y desconfianza de los vecinos. La verdad, yo siempre he creído que acá se hacen trabajos sin terminar. Entonces, el hecho de que todavía no terminen un parque, que están haciendo un poquito más allá, y ya no estén sacando otra cosa, a nosotros no están prácticamente modificando todo lo que había anteriormente. Entonces, si es reubicado para mejor, o sea, más visible, es genial. Si no, considero que es innecesario. El otro día la pasé por acá y la estaban sacando, pero ahora que usted me dice que no la van a poner de nuevo, es fome porque es lo más llamativo de Iquique. La esperanza de algunos es que sea para mejorar el entorno, con críticas a la demora y el monto de la inversión. Del proyecto no tengo conciencia de qué cosas se hacen, pero se ve trabajando. Yo creo que Iquique se está moviendo a nivel, hacia los interiores, las poblaciones. Ahora parte el progreso. O sea, yo como Iquiqueño no estoy acostumbrado a este tipo de situaciones, pero sé que tengo que tolerarlo nada más. Primero, me extraña. Segundo, la demora que llevan es sencilla. Y veo que el avance es demasiado poco para la cantidad de millones que dicen por la radio, la televisión, los gastos que han tenido y no le veo objetivo a esta demora que tienen. Ahora no sé dónde van a quedar las banderas. El concejal Cisternas abunda en detalles del desarrollo y fines de este proyecto. Se ha considerado como un parque de la integración latinoamericana, donde allí se inaugure, con participación de dignatarios de países vecinos, un busto que homenajee a Simón Bolívar, como precursor y padre, ¿no es cierto?, de la liberación latinoamericana, que sea varios países, Bolivia, Brasil, Perú, qué sé yo, que la figura de Simón Bolívar homenajeera. Y que esté justamente esta figura, este busto, esté ubicado justamente en ese sector. Frente a las dudas de los vecinos, los trabajos continúan y a juicio del concejal, en julio se inaugura la cancha de hockey femenino, junto a la realización de la Copa Davis y en noviembre los Juegos Bolivarianos de la Integración. Frente a las dudas de los Juegos Bolivarianos de la Integración. Frente a las dudas de los Juegos Bolivarianos de la Integración.